y una victoria importante que también le permite salir por lo menos del último puesto en solitario el acumulado frente a Santa Tecla en el Barraza una visita que también pintaba difícil Santa Tecla que tiene que sumar para no meterse también en esa zona de descenso llegaba con la misión de complicarle a un águila que ya contaba con Cristian Sánchez Prete en la cancha con un águila que comenzó muy bien y con un águila que marcaría muy temprano en el partido apenas minuto 3 y Abraham Amaya anotaba un muy buen gol aquí también como hace el recorte va sobre el centro encuentra el ángulo y saca el disparo cruzado para marcar el 1 a 0 muchos dicen parece que el galón de orejas que recibieron los jugadores en la semana le sirvió porque se vio un águila distinto, un águila que luchó, que trabajó, que marcó y que también tuvo fortuna aquí estaba el centro y aparecería Jermaine Anderson para encontrar esa pelota y marcar a minuto 16 el 2 a 0, la barrida del zaguero la posición siempre para águila, el centro miren como pasa sobre segundo palo alcanza a pegar y ahí se la encuentra Anderson estaba en el lugar correcto para mandarle al fondo y anotar el 2 a 0 no iba a ser lo único para águila, aquí estaba Sánchez Prete no solamente de tiro libre, sino que también de jugada, una definición por arriba de la salida del guardamita y la celebración de este que también ya se está ganando el cariño de la afición empluada pelotazo largo, aquí arranca, bueno señalaba una posición adelantada no se puede apreciar completamente y ante la salida del arquero por arriba es que el que está metido fuera de lugar es Anderson pero nunca interviene y le permite de manera inteligente que llegue el habilitado Sánchez Prete y marque el gol 3 a 0 y llegaría esta acción en el área penal ahí está la mano, clarísima, se venía la oportunidad y se paraba Ricardo Ferreira alguien que ya se vuelve especialista, desde los 12 pasos el disparo y la anotación al 64 para descontar, todavía quedaba mucho partido por delante pero águila supo defenderse, supo aguantar ahí estaba el disparo de Ferreira y al final victoria, 3 a 1 sobre Santa Tecla